Música Adamari López mostró un lindo video que recopila imágenes de Alaya, la hija de 7 años de edad que tiene junto al bailarín y coreógrafo español Tony Costa. Mi mejor reflexión es la de poder amarte y dar lo mejor de mí todos los días, escribió la presentadora boricua de hoy día en su cuenta de Instagram al compartir el video que hasta el momento tiene más de 72.000 me gusta y varios comentarios de los seguidores de la artista. Esta publicación ha causado que los seguidores de la boricua reaccionen con lindos mensajes, estos son algunos de ellos, que hermosas, que Dios la bendiga siempre. Ada, eres hija de Dios, eres una gran guerrera y Dios quita y pone, Dios te va a enviar el rey que te trate como una reina, lo decreto, y tu recompensa es tu princesa, el regalo más bello que Dios te ha regalado. No cabe duda que Dios pone a la gente en el camino de las personas con propósito. Los hijos son los primeros, te felicito por ser una madre ejemplar. Adamari López siempre está resaltando el amor por su hija. Hace unos días, la boricua también le dedicó un mensaje a su hija, mediante las redes sociales. Alaia es mi cielo, mi vida entera, amo ser su mamá, expresó la boricua. Esto también generó que los lindos comentarios de sus seguidores llegaran al perfil de la conductora nacida en Puerto Rico. Muero de amor, los hijos son lo más grande que no ha estado la vida. Así es, nuestras hijas es el sueño de toda madre. Imagínate yo que tengo dos princesas, los son todo para uno, yo también tuve el mismo sueño hace un tiempo. Y hoy mi princesa me llama mamita querida.